Las máquinas o aparatos detectores aparecen con todo este proceso, al final nos pasan por el familiar. En este caso, podemos dejar separarnos con un hospital. Mi papá fue un luchador social allí en el pueblo. En el año 2000 empezaron a organizarse el pueblo para destituir al presidente municipal en aquel entonces. El pueblo se organizó. En principios del mes de junio se dio una emboscada, una emboscada que se dio por el tramo carretero del bosque a Simojovel. Murieron ocho de ellos y dos sobrevivientes, uno de la policía sectorial y el hijo del presidente. Bueno, entonces pasó una semana y ya había rumores de que mi papá no iban a responsabilizar del hecho criminal. El pueblo se dio por el tramo carretero del pueblo. Entonces le pedí a mi papá que huyera del pueblo, pero él estaba consciente de que no había participado en ningún asalto, menos en una emboscada. Lo arraigaron, siguió el proceso y todo, pero en el año 2001 lo sentenciaron a 60 años de prisión por dos delitos federales, entre ellas está el uso exclusivo de armas de fuego del ejército y multihomicidas. Entonces, eso es lo que lo llevó a 60 años y el único testigo que ocupaba mi papá era el hijo del presidente, que señalaba que mi papá había sido, que porque lo vio en el momento en que empezó a disparar, durante estos 12 años mi papá, dentro de la cárcel, se ha movilizado, siempre ha estado organizado con los demás presos, que también como su caso son presos políticos o presos injustamente encarcelados. Entonces, en el AMATE, en el 2006, 2005, perdón, se organizaron un grupo de presos y se denominaron la Pocela AMATE. Estuvieron plantados fuera de las naves de los edificios donde están las celdas y se pusieron en el patio, en plantón, con el fin de exigir la libertad y pronunciarse, sacar denuncias de cómo era el trato ahí. Y se declararon en huelga de hambre, donde estuvieron 41 días en huelga de hambre, tanto como familiares también estuvimos en apoyo, plantándonos en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Entonces, el gobierno implementó la revisión de expedientes, la mesa de reconciliación. Todos salieron, menos mi papá. Mi papá se vino acá en el Cerezo 5, igual se organizó, encontró más compañeros igual injustamente encarcelados. Y este grupo se denominaron Los Solidarios, Los Solidarios de la Voz de la Mate. Pasó un año, dos años y empezaron una huelga, apenas el año pasado, el mes de octubre. Entonces, desgraciadamente, mi papá lo trasladaron como un castigo por el gobierno. Bueno, pues fue órdenes del Noé Castañón que pedía a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que lo llevaran a un penal, precisó que lo llevaran a las Islas Marías o a otro penal federal fuera del estado. Lo trasladaron el 22 de octubre en la madrugada. Se lo llevaron hasta Guasave, Sinaloa, donde actualmente se encuentra. Se puso un amparo por su traslado. Entonces, en el mes de febrero del 29, se resolvió la sentencia y se aprobó de que el traslado era injustificado y que se regresara. Bueno, pero a mediados de abril, la Secretaría de Seguridad Pública apeló por la sentencia de que no podía ser posible de que se regresara, que por ser un preso federal y con sentencia de 60 años, que era un peligro para la comunidad distrital local del penal. Ha querido sacar comunicados o denuncias, pero desgraciadamente no les permiten porque antes de que los saquen, tienen que pasar en oficialía de partes donde tienen que leerlas. Y como no son de su conveniencia, entonces simplemente se detiene. Me refirió tres puntos en que él ha querido denunciar, porque no les conservan la cabellera, están rapados todo el tiempo. Cada vez que salen a desayunar, a comer o a cenar o a salir tantito en el patio a recibir visitas, les hacen quitar la ropa, les hacen hacer sentadillas en vista de todos y de algunas mujeres que son custodios. Les hacen toser forzosamente, según creo que a lo mejor si traen algo en la boca, que la alimentación es muy pobre, o sea, no les dan buena alimentación. Entonces, esa es una de las inconformidades de lo que denuncia mi papá. Y otra cosa también es que es bueno mencionar que mi papá padece de glaucoma. Fue detectado hace como dos años o tres años. Mientras estaba aquí, le estaban dando un tratamiento, pero no para eliminarlo, porque la enfermedad no se puede ni con una cirugía quitarla. Entonces, con este tratamiento era para que no avanzara esta enfermedad. Pero durante estos ocho meses no se le ha dado ningún tratamiento ahí, no le están dando atención médica, a pesar de que ya se hizo denuncias, peticiones. No le han dado atención médica y eso es lo preocupante también para nosotros, las familias. Les pido que en sus diferentes formas y espacios que pueden ayudarnos para exigir la libertad y el regreso de mi papá, porque eso es lo que quiero, porque ya han pasado 12 años, 12 años desde que se fue y pues pedimos justicia.